...alta relevancia y decidimos hacerla aquí en el puerto de Acapulco. Tenemos varios temas, tuvimos paneles de conferencias, varios de ellos enfocados al tema técnico, mejorar la industria, otros también hablando de temas de sustentabilidad, pues ahora sí que cuidado del medio ambiente en nuestra industria, y pues otros enfocados también a desarrollar el negocio de nuestros ateliados. Entonces va nutrido también con algunos eventos sociales y una exposición de maquinaria que nuestros proveedores traen las novedades, los equipos, y pues realmente es una materia que es una reunión muy importante a nivel nacional. Empezamos el día miércoles, ayer tuvimos la recepción de algunos eventos, hoy empezamos nuestros paneles de conferencias, y el día de mañana todavía tenemos paneles de conferencias, y prácticamente en la clausura del evento el día de mañana. Pues mire, estamos aquí en nuestra sede, es el Perú de Puebla de Acapulco, pues ahora sí que es el hotel que cumple con los requerimientos, porque es un evento grande, como tenemos, como te decía, algunas actividades sociales, tenemos un entorno de golf, tenemos exposición de maquinaria, maquinaria pesada, tenemos también los paneles de conferencias, pues bueno, esa es la sede que hemos elegido, pues también porque tiene los espacios que requerimos. ¿Y ahorita cuáles casos, cómo están los equipos? Pues, sí, sí, sí. Mira, realmente te puedo decir que, pues bueno, sabemos que a nivel nacional y también a nivel internacional, la economía no ha estado a lo mejor en sus mejores tiempos, ¿no? Y también la construcción es uno de los sectores que siempre se impacta directamente con relación a la economía, entonces cuando la economía está en un buen ciclo, la construcción es de los primeros que repuntan, y en este momento que la economía nacional y mundial, como sabemos, hay crisis no solo en México, en Europa, en Estados Unidos, pues realmente sí nos impacta, no estamos en los mejores tiempos, no podríamos decir que no hay trabajo, pero pues sí, hemos, sí es un poco complicado hoy en día. ¿Está difícil? ¿Pero aguantan? Sí, la verdad es que sí, mira, la industria, pues es como tal, pues es una industria, entonces tenemos ventajas porque es una producción controlada en serie, y pues bueno, optimizando los recursos, entonces sí, 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 la industria aguanta, sí, podemos decir que pues no, no son, como te decía, los mejores tiempos, pero pues la industria, ahorita no está en crecimiento, está en una etapa de estar estable, y pues esperamos que la situación mejore para crecer junto con la economía del país, ¿no? Bueno, arquitecto, pues me ofrecio por el evento que están desarrollando en el hotel. Víctor Hugo Trejo Sotres, ¿verdad? Arquitecto Víctor Hugo Sotres, ¿verdad? Trejo Sotres, ¿verdad? Yo me acuerdo de Sotres, ¿no? Usted no es familiar de... Sotres, fíjate que somos pocos Sotres, la verdad es que es una... ¿Tienes? ¿Sí? Porque yo conocía a Armando Sotres, pues el Armando, que fue emblemático en Acapulco. Fíjate que no sabía que había Sotres en Acapulco realmente, pero en esos tres años también. Sí, fueron, hicieron una época de Acapulco, el Armando de Club, el Armando y los dos, yo me acuerdo de un niño porque mi papá hizo mucho negocio con la familia Sotres, por eso sabemos, yo pensé que era directamente familiar de ellos, pero bueno, qué bueno. Siguiente, igual encuentro una rama de mi árbol genealógico por acá, por Acapulco. Sí, sí, sí. Mira, les digo, las raíces de nuestra parte es en el Estado de Hidalgo, pero no dudo que seguramente haya relación, porque hay pocos en el país. Bueno, pues la arquitecto, pues muchísimas gracias por... Ok, no, pues les agradezco a todos el espacio prácticamente a hacer también a tu auditorio y pues ahora sí que invitarlos, ¿no?, a que nos pudieran visitar en el área de exposición. Que venga, sí, no. Mira, la clausura prácticamente formal va a ser alrededor de las 2 de la tarde, en ese momento se hace la clausura oficial del evento. No, pero antes de la clausura... De hecho, te comento, digo, la exposición está montada y también coincidimos casualmente con una reunión que hay aquí del Colegio de Ingenieros Civiles. Los estamos invitando a que nos visiten la Expo, pues prácticamente le podemos decir que es abierta y pues ellos que están aquí en la misma sede, pues también están invitados y seguramente mañana nos van a visitar. No me mira, Capito, que está bien. Ah, pues me dará mucho gusto recibirnos por acá. Saludalo personalmente. Gracias y hasta luego. Gracias, igualmente por acá. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.